Hola a todos, soy Ryo. Existen ciertos alimentos que son más beneficiosos para las partes específicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la zanahoría que contiene vitamina A es muy eficaz para proteger nuestra visión. Entonces ustedes saben cuáles son alimentos beneficiosos para proteger y mejorar la salud auditiva y la audición. En el video de hoy compartiré con ustedes 7 alimentos que ayudan a evitar una pérdida de audición. Cuidar nuestros oídos y prevenir el zumbido de oídos. Número 1. Plátano. Los plátanos son ricos en potasio. Los atletas suelen comerlos para combatir las calambres, ya que el potasio ayuda a mitigar los espasmos musculares. Además de este efecto, los plátanos ayudan a evitar la pérdida de audición también. Los plátanos son ricos en magnesio. Se sabe que el magnesio ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y promover la circulación sanguínea dentro del oído interno. Además, el magnesio controla la secreción de glutamato, que es una de las causas principales de la pérdida de audición inducida por ruido. Por esta razón, los plátanos ayudan a proteger la audición. Número 2. Salmón. Los pescados tales como salmón, caballa, sardina, anchoa y atún, etc. Son ricos en ácidos grasos omega-3, que tienen mucha virtud de reducir la pérdida de audición relacionada con la edad y el envejecimiento. Comer dichos pescados, incluyendo el salmón, dos o tres veces a la semana, ayuda a proteger la salud auditiva. Número 3. Brócoli. El ácido fólico tiene un efecto excelente para retrasar la pérdida de audición. Y una de las verduras ricas en este ácido fólico es el brócoli. Además del ácido fólico, el brócoli es muy rico en vitaminas C y K y fibras alimentarias. Y estos nutrientes ayudan a reducir daños en los tejidos delicados del oído. Número 4. Ostra. La ostra, que se llama la leche en el mar, es muy rica en calcio y zinc. La ostra ayuda a proteger la cóclea, que forma parte del sistema auditivo de los mamíferos, y prevenir una pérdida de audición. Así que es un alimento muy bueno para mantener la salud auditiva. Número 5. Zanahoría. Las zanahorías son muy ricas en betacaroteno, que es una sustancia beneficiosa para la audición. Por esta razón, si las consumimos con regularidad, podemos proteger nuestros oídos del ruido. Los radicales libres, que son nocivos para el cuerpo, también pueden dañar la audición. Pero el betacaroteno tiene propiedades antioxidantes. Así que protege nuestro organismo de los radicales libres. Y como resultado, es beneficioso para la audición. Número 6. Carne de cerdo. La carne de cerdo contiene una variedad de nutrientes, tales como zinc, hierro y selenio. El zinc protege los neurotransmisores de oídos. Es uno de los mejores alimentos para el tinnitus, o sea, el zumbido de oídos, porque ayuda a mantener la audición. Número 7. Frutos secos. Los frutos secos, tales como almendras y dueces, son muy ricos en zinc. Así que ayuda a activar las células del nervio auditivo y evitar el envejecimiento del nervio auditivo. Además de estos efectos, ingerir regularmente el zinc en los frutos secos ayuda a mejorar el zumbido en los oídos, es decir, el tinnitus. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudo este video, por favor, pausen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. Chau.